Estados Unidos ha jugado un doble rol en el mundo cuando se habla de elecciones. Por un lado, denunciando la supuesta intromisión de potencias como China y Rusia en sus procesos electorales. Pero por otro, financiando campañas a partidos aliados a través de ONGs en varios países del mundo. La justificación, mantener viva la democracia. Cada año, el gobierno de Estados Unidos desembolsa millones de dólares a países de Latinoamérica en varias vías, usando presuntas agencias de cooperación como la USAID o la NED, con el fin de proteger sus intereses en lo que consideran es su patio trasero. Ya sea fondos que van directo a instituciones de gobierno o ejércitos aliados. O en su mayoría, recursos dirigidos a organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación y partidos opositores con el fin de socavar a gobiernos democráticamente electos. Previo a las elecciones federales de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador hacía fuertes señalamientos a Estados Unidos por financiar a grupos opositores mexicanos, lo que calificó como reprobable. El gobierno extranjero no puede entregar dinero a grupos políticos de otro país. La constitución nuestra lo prohíbe. Recientemente, tras diversos episodios de conflictos entre los gobiernos de El Salvador y Estados Unidos, por la decisión del Congreso salvadoreño de mayoría oficialista de retirar de sus cargos a los magistrados de la Sala Constitucional, el gobierno de Joe Biden optó por retirar los fondos que USAID destinaba al Ejecutivo y fueron otorgados a organismos que se oponen al presidente Bukele. Yo en lo personal creo que fuera bueno que invirtieran en organizaciones de verdad y no organizaciones básicamente de la oposición. En Nicaragua, la injerencia de Estados Unidos en asuntos internos es más evidente, ya que en el año 2018, las ONGs y partidos opositores utilizaron recursos de la ANEP y la USAID para financiar un intento de golpe de Estado contra el presidente Daniel Ortega. Nicaragua es un pueblo que merece respeto, merece respeto y esto va para el embajador Yankee y para otros embajadores, que ahí viven, ahí viven haciendo reuniones en sus embajadas con grupos políticos buscando cómo ellos ser los dirigentes de esos partidos políticos. Con fondos de Estados Unidos, la oposición ha creado decenas de medios de propaganda y organizaciones políticas opositoras. Incluso, la Fiscalía de la República de Nicaragua realiza investigaciones por presunto lavado de dinero por el desvío de estos fondos. La intromisión de Estados Unidos en los procesos electorales de Latinoamérica van desde escandalosos presupuestos para perjudicar el trabajo de gobiernos progresistas electos legítimamente, hasta la complicidad en las violaciones a derechos humanos y al ataque a organizaciones populares como es el caso de Colombia, orquestadas por sus gobiernos aliados.